¿Cómo te va, doctor? Buen día. Buen día, Kike. Buen día a los integrantes de la mesa. ¿Cómo están? A la pucha pinturita hoy está, doctor. Todo como un saquito de busiste. ¿Te manejaste así, doctor? Estoy llegando de un evento en Lambaré, entonces estoy todavía con toda la pelcha. Con toda la pelcha, sí, sí, importante, importante. Bueno, te voy a decir una cosa, doctor. Mabel es una eterna enamorada de vos. No, no complique, no va a querer hablar con nosotros. Yo tengo que decir esto. Cuando te vio en el contacto vía Zoom, dice Mabel, mira qué lindo que está el doctor, qué pachero que está ahí. Yo soy, mira, un portavoz nomás, doctor. Te aprecio, doctor, te aprecio. Muchísimas gracias, sí. Mabel siempre me, cuando lanzo los tweets, no pasa ni un minuto, ella me retuitea y bueno. Es que te tengo el favorito. Es el trabajo comunitario, el trabajo que hacemos para comunicar a la gente. Bueno, doctor, Mate, ¿cómo es Yajaina? ¿Cómo vamos con el tema COVID en el Departamento Central? Realmente los números que tenemos en el Departamento Central son estables en estas últimas semanas. La semana pasada tuvimos un ligero ascenso nuevamente. En esta semana se está comportando como la semana pasada y siempre hay un punto de preocupación por el hecho de que el relajamiento de la gente nos puede llevar a una segunda oleada que realmente va a ser bastante fuerte como se está dando en Europa y en otros países. Imagínate que Brasil ya se habla de una segunda oleada. Y bueno, nosotros tenemos que entender de que es fundamental el cuidado, el cumplimiento del protocolo sanitario. Doctor, vos sabes que las enfermedades estacionales, digo, porque hablábamos días atrás también con la directora del Hospital Nacional y nos decía, nosotros estamos colmados con las camas tema COVID, también con otras camas que no son de COVID. Estamos nuevamente con la lucha del dengue, que vuelve el dengue. Ya hablábamos días atrás de la región que ya maneja también el tema del sarampión, disteria, que hay rebrotes. Digo, para el sistema de salud es una cuestión que golpea, me parece, la sumatoria de todo esto, no solamente el COVID. Sí, realmente, una vez que las fases de la cuarentena se liberaron, empezaron a aparecer de nuevamente todos los casos que anteriormente teníamos. O sea, teníamos luego, pero empezaron a aparecer en los números que normalmente tenemos. El Hospital Nacional es el centro de referencia del Departamento Central, y por qué no decirlo, de todo el país, para diferentes tipos de afecciones. Ahí se realizan las cirugías neurológicas, las cirugías generales, abdominales, torácicas, más complejas del país. Y bueno, ahí es la demanda que tenemos habitualmente. Entonces, y todo eso se suma al COVID. Es por eso que es fundamental ese cambio de estilo que debemos tener, en el cual debemos cuidarnos a los pacientes que necesiten recibir medicación, la reciban, y todo eso. Entonces, no todo es COVID. Y bueno, estamos en esta situación bastante complicada. Ahora, de esa meseta y descenso que tuvimos, doctor, me decías que los números subieron un poquitito. ¿Qué pasa con ese descenso cuando se detiene? Porque entendemos que cuando hay un descenso, llega un momento de que, bueno, se confirma ese descenso. Hablábamos que suben un poquito los números. ¿Cómo se puede interpretar eso? Se puede interpretar que realmente existe un relato que, cuando, para hablar de un descenso de casos, nosotros tenemos que tener una disminución en tres semanas consecutivas. Ahora nosotros tuvimos dos semanas de descenso y una semana de un leve ascenso. Entonces, lo que nosotros vemos analizando este ligero aumento es que la gente se está relajando en las actividades informales, en las actividades caseras, en las actividades sociales, en los cumpleaños, en las reuniones familiares, reuniones sociales. No las que están protocolizadas. Cuando uno va a un 15 años o a una boda, todo está protocolizado y la gente se adhiere a ese protocolo. Ahora, la gente en ese ambiente informal es la que no se está adhiriendo al tratamiento. Parece como si fuera a decir, bueno, estoy con mi vecino, estoy con mi primo, él no creo que tenga COVID. Y después de dos o tres días pasa COVID. ¿Por qué? Porque la gente no relaciona los síntomas que tiene. Nosotros evaluando día a día los números que tenemos, nos damos cuenta de que la gente se contagia en su entorno familiar por alguien que trae del entorno laboral. Y eso es lo que complica, o sea, necesitamos entender de que debemos dejar de una vez por todas esos vicios malos que tenemos. De reunirnos y compartir los mismos vasos, las mismas botellas, de mantener ese cierto distanciamiento. O sea, tenemos que asumir este nuevo modo seguro de vivir, que es lo que es la nueva normalidad que tenemos y que, Mabel, así es. O sea, nosotros tenemos que cuidarnos en todo tipo de ambiente. Hablamos de que estamos a la vuelta de la esquina a la fiesta de fin de año. Cada uno va a querer compartir y entonces necesitamos ya practicar y hacer cómo va a ser esta nueva realidad. Estar separados con nuestras mascarillas y cuidándonos. Doctor, respecto a las personas fallecidas por esta enfermedad, vi días pasados que estaba entre ellas nuevamente una persona con menos de 40 años. Sí, fue una persona de 30 años que falleció, ¿verdad? Y sin patología de base. Sin patología. Sin una patología de base. O sea, tenemos que entender que de los jóvenes que fallecieron, que son aproximadamente como 350 a 400 jóvenes que fallecieron, porque la mayor cantidad de fallecidos son mayores de 50 años. Prácticamente son 1.200 de los más de 1.600 que tenemos actualmente. El 50% de esos jóvenes que fallecieron no tenían patología de base. O al menos no la conocían. Y eso golpea, ¿verdad? O sea, a mí, cuando yo lo primero que miro son los positivos y después ya miro cuántos fallecidos hubo. Y cuando recibo el informe veo que gente con calidad de vida, te digo, porque una calidad de vida es una persona de 50 años, es una persona laboralmente activa, ¿verdad? Que falleció, ¿verdad? Y a uno le golpea, ¿verdad? Le golpea porque es, como yo siempre digo, es un número frío, pero es un padre, es una madre, es un hijo, una hija, ¿verdad? Y golpea, ¿verdad? Hoy el COVID golpea, ya no golpea lejos tuyo, golpea cerca, ¿verdad? Golpea cerca. Yo tuve amigos que fallecieron de COVID, ¿verdad? Y a uno le dices, ¿cómo? ¿Cómo uno puede entender eso, verdad? De que un amigo ya no va a estar contigo en esta fiesta porque el COVID se lo llevó y él se contagió por un descuido u otra persona que se descuidió y le contagió de su entorno, ¿verdad? Doctor, ¿y se puede conocer también estos jóvenes particularmente? ¿Se enfermaron también en el ámbito social o laboral? Mitad y mitad. Muchos de ellos se infectaron en su ambiente laboral, ¿verdad? Y también en su ambiente social. He visto un, no sé si viste lo que compartí la vez pasada, lo de la comunidad de Madrid. Sí. Donde decía un muchacho que, hacían ellos una campaña, donde un muchacho decía, yo hoy estoy sano y libre y el amigo con quien compartí hoy está en una cama en terapia intensiva. Eso no está solamente en España, eso está acá. Acá la gente no se cuidó y hoy tenemos, por ese descuido, personas que están en terapia intensiva contagiadas en eventos sociales clandestinos e informales, ¿verdad? El domingo, yéndome al limpio para mirar los daños que hizo el temporal, pasaba por Luque, ¿verdad? Y veía ahí un grupo de 15 a 20 jóvenes, porque no tenían más de 20 años, reunidos alrededor de una mesa compartiendo cada uno su cerveza, ¿verdad? Y bueno, dice uno, ¿cómo esta gente puede ser tan inconsciente? A lo mejor él no va a tener consecuencias, pero le puede llevar a su familia, a sus abuelos, como normalmente es la familia paraguaya. Así mismo. Ahora, doctor, respecto a los internados y terapia, las camas en terapia, ¿cómo estábamos en Central? En Central tuvimos un ligero acento otra vez en la ocupación de camas en terapia intensiva. La semana pasada rondábamos el 80%, hoy estábamos en un 90, 92%. Y eso es un motivo de preocupación. Las camas en sala común, sí tenemos, se mantienen los mismos números, de una ocupación de un 55% a nivel central. Y bueno, pero las camas en terapia intensiva estamos ahí en un 90, 92%, y eso no son muchos números. Hablamos de 8 a 10 camas disponibles, ¿verdad? Que eso en una mañana, en unas dos, tres horas, se puede llenar. Es por eso que hacemos el llamado a la gente, y comparto plenamente, porque cada vez que habla la doctora Yolanda González del Hospital Nacional, dice, por favor, gente, cuídense. Y debemos cuidarnos. Hay que entender que en Central, las ciudades con mayor densidad poblacional son las que más casos están teniendo actualmente. Bueno, ojalá que podamos mantener la tendencia a ir bajando a poquitito, de mantener el control, de ser conscientes, y que de alguna manera también todos vayamos sumando con lo que hablamos constantemente, con lo que charlamos día a día realmente. Y bueno, estemos de a poquitito a ir saliendo, doctor, porque fíjense que hablamos del departamento central, el departamento luego del Alto Paraná en su momento más afectado con el COVID-19. Hasta el momento, el sistema de salud podemos decir de que está soportando, está soportando, está embestida. Y preocupa, sí, de esta segunda ola que no sabemos si va a venir. Ojalá que no, depende creo de cada uno de nosotros. Pero preocupa, porque con estos números, obviamente, un rebrote sería muy fuerte. Doctor, muchas gracias, como siempre, muy amable. Muchas gracias, Kike, muchas gracias, Mabel, a no bajar la guardia y asumir este modo seguro de vivir, que al COVID lo vencemos fuera de los hospitales. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo al doctor también. Siempre muy amable para atendernos.